Los árboles que están en el atrio de la iglesia del barrio de la Asunción son ocupados por un grupo de periquitos verdes. Celestino Hernández, mayordomo del barrio, señaló que estas aves solo aparecieron. Mire, pues esto es la verdad, no nos dimos cuenta cuando llegaron, pero ya se hicieron bastantes. ¿A últimamente cuándo comenzaron? Ahora ya tiene como unos 5 años. ¿Ya no? Muchísimo. Pues más o menos, no es muy seguro, pero unos 200 o más. Pues la verdad es que si no nos dimos cuenta, nomás de repente se acercaron y ahí quedaron. En el de enfrente de allá llegaron. Y es igual un árbol de estos, alcanforo. Y ya ahí se pasaron para acá. Ahí como los apergaban los niños, se pasaron aquí en el árbol de la iglesia. Y ahí están. ¿Sí? ¿Nos están molestando? No, ahí nadie, nadie, porque no los dejaron. ¿Quién quiere ir? ¿Y el barrio los cuida? Sí, pues sí, porque aquí tenemos uno que cuida acá. Es el que los vigila. ¿Pueden que los arpa nada? No, nadie, no pueden, no se dejan pues. ¿Pero han intentado apergarlos? Pues sí, los apergaron, pero como se les marcó el alto ya no. Señaló que los pajaritos, indicó que los pajaritos han hecho su hábitat en el árbol de alcanforo y esto crea emoción en quienes los observan cuando visitan el templo. No, nadie no ha venido ni preguntado cómo llegaron, cómo se criaron o cómo van aumentando, no. Esos llegaron como animalitos y solitos están produciendo y solitos buscan su comida porque quién sabe qué comerán. Nada, toda la gente que viene a comer la festividad de la iglesia se admiran por estos animalitos. Si les gusta, pues no, porque dan alegría, alegría pues aquí al barrio, porque cuando hacen ruido, hacen ruido. ¿Solta? De los verdes. Sí, sí, de los verdes, de los verdes. Ellos, no, nada, nada, ellos solitos se van manteniendo.